¿La hipertensión arterial fuera de control produce sangrado? Respuesta corta, no. Los sangrados habituales son por trauma, que es el sistema que nos ocupa, y los espontáneos ocurren a nivel de la microvasculatura y no dependen del nivel de presión arterial. No porque tengan la presión alta el paciente va a sangrar, no, no sangra porque tiene la presión. No es parte de la presentación clínica de hipertensión arterial fuera de control, presiones de 24 o 25 sistólicas sangrado, excepto las formas infrecuentes. De vaso grande, el aneurisma en vaso grande, que básicamente lo vemos en el polígono de Willis, dando homorregia a su granulidad espontánea. La mayoría no son hipertensos. O nuestros amigos ya con degeneración vascular mayor, con aneurismas de la aorta abdominal. ¿Y por qué no sangran? Porque el sangrado espontáneo ocurre a nivel de territorio pequeño, capilares, y ahí la presión ya bajó. El bloque de la presión alta se controla en las pequeñas arterias y arteriolas. Pues en el sitio que nos interesa, desde el punto de vista de sangrado, ya la presión no es un problema, la presión es baja. Está en el rango de 10, 15 milímetros mercurio. La presión puede haber arrancado muy elevada, pero en ese territorio es de presiones bajas. Los territorios previos, arterias y arteriolas, tienen un gran muscular, un gran tejido elástico, y por lo tanto no son estructuras que se van a romper por expresión alta, no ocurre eso.